Hola, soy Felipe Vara de Rey, co-guionista y director de la película Nosotros. Acabamos de presentarla en el Zoco de Majadahonda, en los cines, y ha sido una experiencia maravillosa. Es una gozada estar en un cine gestionado por las vecinas y los vecinos, un cine que apuesta por el cine pequeño, el cine independiente, y la siguiente película que hagamos ya podemos asegurar que vendremos aquí a enseñarla.